¡Suscríbete al canal! Y que va a impartir una interesante charla titulada Todo lo que la astrología dice de ti. ¿Quién es nuestra invitada? Mercedes Huervo es profesora en Ciencias de la Educación, orientadora educacional, instructora de Yoga y Reiki. Es también coordinadora en Técnicas Psicocorporales del Sistema Río Abierto y estudiante del Sistema Milderman. Formada en Terapia Gestal, lectora de Registros Akásicos, estudió Astrología y se especializó en Calendario Maya y en Trabajo con los Sueños. Actualmente coordina cursos y talleres presenciales a distancia y también trabaja en consultas particulares. Ahora vamos a estar con ella en un segundito y con esta interesante charla, pero permíteme antes ofrecerte una información importante de la mano de Mindalia Viajes. Así que vamos a verlo. Vamos con el vídeo. ¿Te animas a ser parte de una nueva experiencia? Viaja al lugar del planeta donde se desvelan todos los misterios y descubre la magia de conectar con otra dimensión. Explora, siente, experimenta el viaje más impactante de tu vida. Mindalia te invita a descubrir Avalon, la tierra de la espiritualidad y los misterios de los círculos de las cosechas. Vive junto a Pedro Amorós y Alfredo Alcázar. Los secretos de estos lugares únicos en el mundo. Bien, pues ahora sí vamos a ir con lo esperado, con Mercedes Huergo y esta interesante conferencia, pero no sin antes animarte a que seas protagonista de Mindalia como nosotros nos gusta y utilices ese chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a Mercedes y para hacerlo. Escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada y que nos va a contestar sin ninguna duda muy amablemente al término de la conferencia. No hay más preámbulos. Os dejamos ya con Mercedes Huergo y todo lo que la astrología dice de ti. Vamos a saludarla. Gracias Mercedes por estar en Mindalia en directo. Muy bienvenida. Hola, muchas gracias. Muchas gracias Mindalia por invitarme a participar y a compartir en esta charla. Gracias a todos por estar. Es un auténtico placer. Cuando quieras te cedo la pantalla y la palabra y nos disponemos a escucharte y a disfrutar de ti. Bueno, cómo no. Vamos a ver. Todo lo que la astrología, vamos a resumir un poquito, ¿no? La astrología, bueno, ustedes ya deben conocer que es un saber psicoespiritual. Es un saber muy antiguo que, bueno, viene de la época de los mayas, de Egipto, de Grecia, de China, los hindúes. Ya tenían o tomaban en cuenta este saber como un saber superior al cual consultaban por diferentes motivos, ¿no? Después esto se dejó de lado en la Edad Media y lo retoma el psiquiatra Jung, discípulo de Freud, y lo considera un saber que resume todos los conocimientos, digamos, psicológicos, ¿no? Como que toma a la astrología como la psicología antigua, digamos. Entonces, bueno, yo lo que, más allá de esta mínima introducción, lo que yo quería contarles es que en mi experiencia, en el tiempo de hacer cartas natales o astrales, me suelen preguntar si es lo mismo. Muchas veces me consultan, ¿es lo mismo una carta natal o una carta astral? Entonces, bueno, yo quería hacer esta diferencia. En general, cuando la primera vez una persona consulta por una carta, se refieren a lo mismo, con carta natal o carta astral. Pero no es exactamente igual. O sea, la carta natal, como la palabra lo dice, está hablando de una información que vamos a obtener del nacimiento de la persona, ¿no? Si es natal, va con la fecha de nacimiento, hora y lugar, es la información que podemos obtener sobre el nacimiento y que va a influenciar en toda la vida de la persona. Una carta astral, se refiere a lo mismo, pero también hay otras cartas también astrológicas que se pueden realizar. Hay muchas. Se puede hacer una revolución solar, que es la carta anual, de qué energía tenemos que incorporar o qué está pasando en ese año. Hay cartas de tránsitos, cartas que se pueden hacer de relaciones, cartas comparadas, de otras revoluciones de otros planetas, que no sea solo la revolución solar, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí quería aclarar este punto para todas las personas que consultan. Bueno, después, ¿qué más? ¿Para qué sirve, no? ¿Para qué sirve todo esto que nos puede decir y qué nos puede decir la astrología sobre nosotros mismos? Lo importante es saber para qué, ¿no? Y para mí la astrología sirve fundamentalmente para crear conciencia, para darnos cuenta de algo que por ahí no estamos mirando o que no reconocemos en nosotros mismos. Sirve también fundamentalmente para poder integrarse, para sentirse más integrado y poder conectar con aspectos que a veces no nos damos cuenta y los vemos afuera, los vemos como en un espejo, los vemos en otros o en situaciones que nos pasan y son también aspectos nuestros a reconocer y a integrar. Generalmente nuestra psicología polariza, ¿no? Dice, ¿soy esto o aquello? ¿Tengo esto o tengo aquello? Y en general tenemos un poco de esas dos cosas a lo mejor que estamos viendo polarizadas, solo que puede ser que no las estemos actuando en todo momento, ¿no? Bueno, esto podría seguir, es muy amplio, pero para dar una idea también un poquito de qué es esto de integrarse. O sea, la astrología ayuda a poner un poco de luz en algo que uno no ve. Y a veces se le llama en sombra, pero no es porque sea malo en sombra, sino porque simplemente uno no lo está viendo. Bueno, también sirve como una orientación, la astrología nos orienta. También es muy interesante cómo explica los ciclos, cómo nos da cuenta de que hay un ritmo en la naturaleza y en nuestra naturaleza de todo lo que son los procesos, ¿no? Internos y externos, conjuntos, ¿no? Entonces nosotros también estamos inmersos en eso y respondemos a los ciclos naturales. Y vivimos continuamente ciclos dentro de otros ciclos, ¿no? Hay ciclos grandes, largos, y hay ciclos que son más cortos, como es el día, por ejemplo, pero también está el año y, bueno, las eras, ¿no? Y cada ciclo de cada planeta y esto también se puede leer mirando los signos, ¿no? Uno puede, si tomáramos que Aries es el comienzo, bueno, Aries inicia, Tauro va a ver qué se necesita para eso que se inicia, Géminis a lo mejor va a buscar el conocimiento para eso, Cáncer le va a dar forma, va a ver qué pone y qué no pone, con qué se queda, bueno, los temas de pertenencia de Cáncer, ¿no? Y así haciendo como una rueda también, uno esta lectura la puede ver o hacer mirando cualquier proceso que uno viva, cualquier cosa. Bueno, la astrología obviamente tiene un lenguaje simbólico, ¿no? Y también nos permite ver qué aporte uno tiene, qué aporte traemos, no solamente podemos ver lo que no nos damos cuenta de nosotros mismos o lo que podemos trabajar, sino que también nos puede aportar qué venimos a aprender, esto lo podemos leer en el ascendente, fundamentalmente, en otros también puntos de la carta, pero el ascendente principalmente nos va a decir qué tipo de experiencias vamos a traer para incorporar una determinada energía que es la que uno trae en el ascendente. Entonces, bueno, también ver eso, ¿no? ¿Qué aporte uno puede dar? ¿Qué servicio? ¿Cuál es nuestro trabajo más afín? ¿Sirve para orientar también en lo que es una cuestión vocacional? ¿Qué aprende uno con los hijos? Bueno, mucha información tiene una carta, ¿no? La energía, una cosa yo digo es la energía y otra cosa es la psicología, ¿no? La energía es, a lo mejor, las cualidades más puras que podemos simbolizar en los planetas o en los signos, pero los signos tienen determinadas cualidades, ¿no? Pero para encarnar esas cualidades o esa energía nosotros los vivimos, digamos, de acuerdo a una psicología y ahí aparecen los mecanismos que tenemos o cómo vivimos eso. Por ejemplo, urano, acuario, ¿no? Son energías que uno dice sí, el cambio, la originalidad, qué lindo, ¿no? Pero a nivel psicológico cambiar, nosotros a veces lo vivimos hasta como una crisis, ¿no? Siempre lo vemos en el momento del cambio como algo tan divertido, ¿no? Después de que cambiamos por ahí sí, pero es lo mismo que, qué sé yo, Plutón. Plutón es un planeta que por donde pasa va a mover, va a romper las estructuras, va a transformar, se va a sentir, o sea, es una energía, la palabra clave es transformación y es necesario y es maravillosa, pero psicológicamente nosotras los seres humanos que somos muy infantiles todavía desde nuestra psicología en general, no digo todos, lo vamos a vivir como casi como una muerte la transformación, como que algo hay que dejar ir y se va a vivir como crisis seguramente, ¿no? Los temas de plutonianos, escorpianos, también de la casa 8. ¿Por qué digo esto? Bueno, algo dije del ascendente y también la astrología nos puede dar la información de, en esto de infantiles, cómo reaccionamos, ¿no? La luna en una carta natal o astral de nacimiento nos da mucha información sobre cómo reaccionamos, cómo, qué es lo primero que nos sale sin pensar, ¿no? Y tiene que ver con los mecanismos aprendidos, los más infantiles, que aunque seamos adultos los seguimos actuando, porque eso es lo primero que nos sale, ¿no? Y es, la luna simboliza cómo aprendimos a ser queridos, cómo hacemos hogar, cómo nos sentimos seguros y entonces donde eso falta obviamente aparece la inseguridad y esto no es igual para todos, ¿no? Porque, por ejemplo, una luna en acuario prefiere que no le den mucha bolilla, prefiere estar distante y para una luna en acuario el amor es eso, ¿no? En cambio otro, qué sé yo, una luna Plutón va a querer desintensa, va a querer estar más apegado, todo el tiempo encima del otro, como algo más posesivo también, ¿no? Entonces, a veces también es una información importante porque yo la estoy súper sintetizando, ¿no? Pero cuando uno empieza a ver los mecanismos, cómo uno aprendió eso, cómo a uno se le dispara, uno puede empezar a trabajarlo de manera más consciente, esto sería crear conciencia, una de las formas de crear conciencia y a partir de esto también conectar con los talentos de esa luna, porque también por algo la tenemos y no es que hay que quitarse cosas de la carta natal que a uno no le gustan, sino integrarlas, verlas en uno, integrarlas y ver, digamos, de que nos jueguen conscientemente para crecer y, bueno, ser un poco más adultos, como seres humanos y así como humanidad. Cuando uno trabaja, a todos le sirve, ¿no? Obviamente cuantos más trabajen, mejor les van a hacer los resultados. Bueno, y, bueno, hablamos un poquito de signos, de planetas, los planetas tienen funciones, ¿no? Y los signos son como las características, los tipos de energía. Y las casas, muchas veces uno escucha en astrología que se habla de casas, son los escenarios, los escenarios donde esa energía se expresa o donde más se va a experimentar. Nunca, nunca hay que ver una sola cosa en una carta. Si uno busca un tema o quiere información sobre un tema, siempre hay que mirar por lo menos dos o tres cosas. Pero, básicamente, para comenzar o si uno no tiene mucha idea o no puede consultarlo, yo les puedo comentar cómo uno puede relacionar. Hay principios, ¿no? Hay un principio en la astrología que es como de semejanza, ¿no? Entonces, uno puede relacionar. Si no se acuerda todo, puede relacionar, por ejemplo, la energía de un planeta con un signo y con una casa. Por ejemplo, así, se asemeja la casa uno a Aries y a Marte, la casa dos se asemeja con Tauro y Venus, la casa tres con Géminis y Mercurio, la casa cuatro con Cáncer y la Luna, la casa cinco con Leo y el Sol, la casa seis con Virgo y Mercurio, la casa siete con Libra y Venus, la casa ocho con Escorpio y Plutón, la casa nueve con Sagitario y Júpiter, la casa diez con Capricornio y Saturno, la casa once, Acuario Urano, la casa doce, Pisces y Neptuno, ¿no? Entonces, ¿para qué este aporte? Porque, por ejemplo, si yo tengo el Sol en Pisces en la casa once, entonces, ¿puedo, sí, investigar sobre lo que es Pisces? Buenísimo, el Sol representa mi brillo propio, mi identidad, mis características principales, entonces, empiezo a hacer relaciones, ¿no? Pero si no me acuerdo lo que es la casa once, lo puedo asemejar a Acuario, ¿no? Según la lista que recién les pasé, puedo asemejarlo a Acuario, entonces, no me acuerdo bien la casa once, el escenario, pero si entiendo cuál es la energía de Acuario, me puedo imaginar o pensar cuáles pueden ser los escenarios acuarianos, ¿no? Los escenarios acuarianos van a tener más que ver con el desapego, con con este, la libertad, con buscar la originalidad, con con la visión más amplia de las cosas, ¿no? Entonces, por ahí, y ahí puedo empezar a establecer relaciones, a ver, un Sol en Pisces, pero Pisces busca la unidad, busca unirse al todo, a veces tiende a la simbiosis, y la casa once no le gusta mucho la simbiosis, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno empieza a ver cómo se va, cómo se van llevando mis aspectos internos unos con otros, ¿no? Bueno, después, ¿qué más? La astrología nos puede servir para, hay, en la carta a veces hay, se hace una lectura, se llama por polaridades, ¿no? Entonces, no solamente, lo primero que voy a hacer es mirar el Sol, la Luna y el Ascendente, ¿no? El Sol, podríamos resumirlo en quién soy, la Luna es qué necesito, cómo, cómo busco el afecto, cómo reacciono, y el Ascendente nos va a presentar qué desafío vamos a tener en la vida para también qué incorporar. Esas son como las tres cosas principales que uno mira. después uno puede mirar en una carta natal hacer un balance de elementos, cuántos planetas tengo en Tierra, agua, fuego y aire, y también, en base a eso, comprender cómo uno entiende más fácilmente al mundo, en qué, con qué elemento uno se siente, no sé, más fluido, y también ver cómo equilibrarse, ¿no? Porque a veces hay cartas que tienen los elementos bien, como un poco en cada uno, pero a veces hay mucha agua y no hay nada de aire, ¿no? Entonces ahí uno puede ya hacer una sugerencia de cómo equilibrarse cuando se siente un poco así, como perdido. O sea, la astrología es una herramienta y nos orienta más que, puede servir para predecir, de hecho, mucha gente la ha usado en la antigüedad y se sigue usando para predecir, pero no es que la astrología para mí te va a decir qué va a pasar, ¿no? A veces la gente no quiere hacerse una carta natal porque dice, no, yo no quiero saber y a menos que sea evidente, o sea, una carta no te dice qué va a pasar, pero sí te puede orientar en comprender qué está pasando, cuál es, cómo uno está viviendo internamente lo que está pasando. También se puede ver qué tipo de hechos de acuerdo a esta interpretación de los elementos de los elementos astrológicos, se puede ver qué tipo de hechos pueden suceder, pero no es que uno va a decir, va a pasar tal cosa, no, va, por lo menos yo no lo hago ni, no lo sé hacer ni lo haría. Para mí, la astrología es una herramienta de autoconocimiento que te ayuda a comprender más que nada y eso, qué sé yo, baja la ansiedad, en general, uno, mucha gente consulta por curiosidad, pero también hay una motivación más profunda por la cual uno consulta. entonces ahí creo que la astrología puede arrojar un poco más de luz, un poco más de calma y de comprensión con uno mismo, porque si no, nos vivimos peleando también con nuestros aspectos internos y cuando uno dice, ah, pero claro, y puede comprender, uno es como que se entiende y también al entenderse uno, uno, bueno, desarrolla la aceptación, la amorosidad y también al entenderse uno y entender esto de los ciclos, bueno, todo lo que son los procesos, los distintos tipos de energía, uno empieza también a mirar hacia el mundo, entonces empezás a comprender mejor a los demás, ¿sí? Entonces, es una herramienta muy valiosa para mí. Por suerte, bueno, no es la única, hoy por hoy hay un montón de herramientas disponibles, ¿no? Bueno, y decía también las polaridades, porque a veces en una carta tenemos en los signos opuestos o en las casas opuestas tenemos también configuraciones, entonces uno ahí tiene que mirar siempre como el otro lado, ¿no? Para también integrar de manera más acertada estos aspectos en uno. No sé cómo estamos con el tiempo. Bueno. 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 Entonces, también, además de polaridades, a veces lo que podemos hacer con una carta natal es hacer un análisis o una interpretación de acuerdo a núcleos, se arman núcleos energéticos, ¿no? Porque a veces pasa que uno con una carta natal tiene, a veces, es mucha información, ¿no? Una carta natal nos aporta mucha información, es cierto, que es casi, es difícil también procesarla o integrarla en una sola, por ejemplo, una entrevista, ¿no? O una lectura o una investigación. Es como que, como que yo los incentivo a que busquen, a que sigan mirando sus cartas a medida que van pasando las cosas, porque siempre que uno la mira puede descubrir algo y sigue sirviendo como una orientación. Y la parte de los núcleos energéticos es como empezar a ver estos elementos, ¿no? Como para qué lado juegan. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, un sol en Capricornio, ¿no? Que es una, Capricornio, una de las palabras claves para mí de Capricornio es la responsabilidad, Capricornio es la estructura, ¿no? Son muy trabajadores, influye mucho en Capricornio lo social, el que dirán, la ley, la norma, qué debo, cómo debo ser, ¿no? O sea, Capricornio igual tiene también un montón de cualidades en ese sentido, porque también, o sea, no se estructura, digamos, ¿no? Pero de pronto si yo tengo un sol en Capricornio y una luna urano, ¿no? O una luna en acuario, digamos, ahí es como que no veo, puedo ver cómo empezar a agrupar las distintas características que aparecen en mi carta, ¿no? Porque la luna en acuario va a querer romper por ahí esa estructura, ¿no? Va a estar muy cómoda, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, yo puedo hacerme como grandes, puedo empezar a hacer grupos, ¿no? Entonces, puedo decir, bueno, mi parte capricorniana la pongo, no sé, en un lugar, armo un núcleo con eso, con qué otros aspectos de la carta, qué otros planetas, signos o casas, como que están más afines a esa parte mía, ¿no? Y después, si tengo esa otra parte que quiere los cambios, y que cuando tiene algo muy fijo se quiere ir y buscar algo nuevo y que no le gusta mucho la estructura, ahí empiezo a ver también qué otros elementos de la carta me pueden jugar también para ese lado. Y así voy armando núcleos, dos o tres grandes núcleos energéticos para también poder sintetizar e integrar la información. Porque va a haber cosas opuestas también, va a haber cosas opuestas y uno dice, ay, pero al final me confundo, es mucha información, ¿cómo? Me dice que soy esto, pero después me dice que soy aquello. Y no, es las dos cosas. Eso es lo que pasa con nuestra psicología, nos creemos que somos de una sola forma, ¿no? y no es así. Podemos tener esos dos aspectos que parecen que no van juntos. Hay que ver después uno, el trabajo es de auto-observación y de ver también esto de la carta, cómo lo veo en mi vida, ¿no? Hay que ver cuál es mi biografía y cómo eso lo voy actuando o se va activando también con los tránsitos y a medida que voy viviendo, cómo eso se va, cómo va apareciendo en lo cotidiano. Tiene que servir para la vida. Obviamente, la herramienta tiene que servir para hoy y para la vida. Si no, esa... ¿Cómo? Bueno. Entonces, bueno, cuando uno va viendo todas estas... esta información que nos aporta la carta, la carta astrológica, uno también puede, si bien, obviamente, uno lo incorpora, de una manera mental, también nos ayuda a conectar con nuestro lado intuitivo. Como que es una invitación también a dejar que ver qué nos aparece como intuición o cómo nos resuena eso que ahí podemos leer o que nos leen. Y después, bueno, ver los tránsitos, por ejemplo, otra carta astrológica que se puede hacer es la llamada Tránsitos y es muy interesante porque nos ayuda a comprender el presente. Más allá de todo lo que puede haber de una vida en una carta natal. Y bueno, y el nivel de comprensión también es diferente a medida que uno va viviendo, ¿no? No es lo mismo por ahí acceder a la carta astrológica qué sé yo, a los 18 años, a los 25, que también cuando uno va creciendo, ¿no? Porque uno puede ver cómo eso se va plasmando en la vida. bueno, este, bueno, para mí no es tampoco la única, ¿no? La única astrología que está, o sea, hay otras también, esta es por ahí la más conocida, también está la astrología maya y hay otros tipos también de cartas de autoconocimiento como herramientas que están disponibles en la actualidad. Hoy por hoy se puede buscar y todas pueden aportar algo. Bueno, pues muchísimas gracias Mercedes por todo este conocimiento compartido y todas estas personas que te han seguido en directo que son muchas han disfrutado mucho de esta valiosa información. Ahora vamos a ir si te parece a ese tiempo de la familia de Mindalia, a ese tiempo de preguntas, pero antes de ir con ellas quiero recordarte a ti que me estás viendo nuestro viaje a Avalon y los círculos de las cosechas con el reconocido especialista y escritor Pedro Amorós y nuestro cofundador de Mindalia Alfredo Alcázar. Todavía están disponibles las últimas plazas para este viaje a Avalon que será del día 16 al 23 de julio del 2019 el mes que viene. Reserva ya tu plaza en nuestra web www.mindalia.com o en el teléfono que te voy a decir a continuación apúntalo bien más 34 que sería el prefijo de España 670 03 7704 más 34 670 03 7704 Avalon y los círculos de las cosechas es un viaje a los lugares más mágicos espirituales y misteriosos del mundo en el que vamos a realizar experiencias capaces de cambiar tu vida como conexiones con otras dimensiones rituales descubrimientos contactos todo esto te espera en el viaje a Avalon y los círculos de las cosechas que será como decíamos del 16 al 23 de julio del 2019 de este año reserva tu plaza nuevamente te repito las vías de contacto www.mindalia.com que es nuestra web o en el teléfono más 34 670 03 7704 y dicho esto Mercedes vamos eso sí con los importantes de Mindalia que son nuestra familia nuestros espectadores y sus preguntas es decir que muchas preguntas relacionadas con con su fecha de nacimiento y que qué le puedes decir pero me imagino que estas preguntas no son viables para realizarlas en un directo ¿verdad? no, no encantadísima si pudiera pero no por ahí las preguntas tienen que ser generales estupendo yo pasarme los datos a ver qué les puedo aportar exacto yo llevo todo el programa intentando hacérselo ver pero bueno yo entiendo también el entusiasmo por saber cosas personales y saber su carta natal pero evidentemente no es la manera así que si te parece vamos a ir directamente con preguntas que yo considero que es así se pueden contestar en el directo ¿te parece? Mercedes pues mira vamos a ver si podemos contestar la de Gladys Cadillat dice desde Buenos Aires desde Argentina ¿cómo se maneja la astrología con mellizos nacidos con un minuto de diferencia? bueno muchas veces consultan eso también la carta se hace igual de cada persona obviamente es probable que van a tener la misma carta pero obviamente que no van a ser idénticos es probable que tengan el mismo ascendente la misma luna pero cada persona es diferente única porque vivimos en una familia determinada en un momento determinada los vínculos son diferentes los aspectos y bueno evidentemente las cartas van a ser obviamente casi idénticas pero no quiere decir que la vida de esas personas de hecho uno lo ve no son idénticas porque también está el libre albedrío está como uno la madurez de cada uno la individualidad que esto es o sea nos consta justamente cuando vemos estos casos ¿no? que la carta es una tendencia pero después según todo lo que uno va viviendo cómo cómo es el vínculo con un con un hijo que con otro o sea las experiencias que después tienen esos chicos no son idénticas no es que van a todos lados juntos y su psicología o sea después está todo no es solo la carta lo que nos marca cómo somos para nada eso es una tendencia pero después influye todo influye el entorno la genética lo cultural no sé todo influye lo social el colegio dicen pero van al mismo colegio a la misma clase sí pero a lo mejor se sientan al lado de otro chico a uno le llega más un profesor que al otro y ahí todo ya se empieza a constituir el psiquismo y también el cuerpo que no son iguales ¿no? pero es verdad que las cartas son casi idénticas pero no van a ser idénticos ellos pues mira continuamos con una pregunta que me ha parecido bastante curiosa que acabo de ver a través del chat de Argenis Osorio desde Nueva York desde Estados Unidos dice que tiene tres fechas de nacimiento y que ¿cómo se podría averiguar cuál es la real desde la astrología esto se puede averiguar? mira yo desconozco si hay un método así específico que le diga a él cuál es su fecha yo lo que le preguntaría es o sea le preguntaría si tuviera la posibilidad en la consulta de que me cuente un poquito cómo es que él tiene tres fechas como para deducir qué tipo de hechos o sea qué energía se está expresando en ese tipo de hechos que hace que de pronto aparezca con tres fechas también vería los ascendentes por ejemplo para mí cuando alguien no está muy seguro de su horario de nacimiento yo lo que hago es mirar el ascendente y las distintas posibilidades cuando tienen duda con un horario puede haber una duda pero no tan amplia a lo mejor es de media hora o de dos horas o bueno chequeo varias cartas según la hora entonces lo que hago es comentarle a la persona o que la persona busque le sugiero que busque las cómo es cada ascendente cómo se va incorporando qué hechos uno puede atraer como destino para incorporar eso y ahí es como que la persona es la que dice es esto porque son diferentes y la verdad que en mi experiencia se o sea se da así bastante acertado a mí a veces me o sea a mí me cuando a mí me piden una carta o me hacen una pregunta yo puedo mirar desde lo técnico y expresar lo que uno lee de acuerdo a los conocimientos que que uno estudió o cualquiera de ustedes puede estudiar ¿no es cierto? pero cuando escucho a la persona cómo cómo te comenta o te o te hace o sea o te dice lo que le pasó o cualquier comentario que te haga después que uno a veces le hace la lectura ahí yo corroboro todo el tiempo y digo claro claro y es es como como que yo también no dejo de no es de que asombrarme porque en realidad sé que es así y no me asombra pero sí sigo comprendiendo cómo la energía se va expresando en la vida de cada uno porque así como hoy decíamos que hay cartas iguales cómo esa energía se expresa en la vida de cada uno también es particular pero es es como increíble que cómo uno puede sentirse que eso resuena ¿no? Muchas gracias por la información que nos brindas Mercedes muy valiosa muy generosa estamos en la recta final del programa y como hemos consumido unos segunditos al principio con esta dificultad que tuvimos para conectarnos aunque mágicamente estamos aquí te voy a pedir que seas un poquito más concisa con las preguntas para que podamos llegar a más gente y a ver si podemos contestar unas cuantas más en este en este último tramo que nos queda del programa vamos tú hablabas de destino ahora pues vamos con la pregunta de Mari Nieto ella decía tenemos un destino eso lo puedes ver tú en una carta y decía o lo hago yo con mis decisiones nos habla desde Chile bueno para mí es las dos cosas en esto de integrarnos es las dos cosas hay una tendencia hay algo que uno viene a hacer y también uno lo va modelando y creando sí para mí las dos cosas no es una u otra la inquietud que nos manifestaba desde Argentina Oscar Alfredo Giangualano es ¿se confunde astrología con adivinación? y a veces se puede confundir sí no desde la astrología pero a veces se puede creer que es una herramienta que puede servir para adivinar en realidad uno no adivina sino que uno hace una lectura de acuerdo a un conocimiento que incorporó que existe hace mucho o sea que uno no lo inventa sino que uno lo busca lo estudia y uno aplica eso no no estamos adivinando nada en realidad nadie sabe nada a otro nivel no sabemos nada nos preguntaba Joana desde Colombia si la carta natal es una sentencia o esta se puede cambiar si se puede cambiar la carta natal no si uno puede conocerla y bueno y elegir qué hacer con eso dentro de lo que uno pueda elegir cómo cómo tomarlo cómo vivirlo si me enojo si no me quiero si no me soporto o si trato de de ver bueno a ver esto cómo qué tiene que ver conmigo bueno pues Mariela Pez Miana desde España nos introduce otra variante que no sé si tú puedes contestar y bueno en cualquier caso yo te digo la pregunta es qué relación existe entre la astrología y el Hoponopono sé que bueno ella comenta sé que se sale del tema pero a ver si la invitada si en este caso tú Mercedes estás familiarizada con el Hoponopono y lo puedes responder mira yo conozco muy por encima el Hoponopono creo que es una herramienta también muy valiosa de trabajo personal y energético que tengo entendido apunta a la aceptación a la amorosidad a la liberación de situaciones que nos pueden condicionar entonces relacionándolo con la astrología creo que puede servir como herramienta para cuando uno reconoce algo o se da cuenta de que de algo de uno mismo que puede estar frenándolo o trabándolo en algo que si puede aplicar esa técnica si le va si es afín a la persona creo que es valiosa no creo que sea igual o sea va a pasar algo cuando uno activa ese tipo de cosas va a haber un proceso también en la persona no creo que sea mágico quizás creo que puede que existe si la magia pero no es que uno la controla ya tendríamos que hablar como de otros niveles del ser porque somos somos seres multidimensionales pero no controlamos todo siempre llega ahora a través del chat una pregunta que precisamente la digo porque la mayoría de las preguntas personales donde ponían su fecha su ascendente y su hora de nacimiento y todo para que tú pudieses contestarles iban relacionadas con su vocación y con su misión de vida esto es algo que interesa muchísimo precisamente Paola Pacheco acaba de dejar en el chat lo siguiente la astrología puede indicarnos el propósito de nuestra vida sí le recomendaría que mire o investigue cuál es su ascendente que investigue cuál es esa energía para incorporar pero que también que mire su casa 10 o lo que se llama medio cielo en la carta natal qué tiene o qué signo o si hay algún planeta en su casa 10 porque la casa 10 representa nuestra faceta social digamos cómo nos mira el mundo o qué es lo que nosotros aportamos a la sociedad también podría mirar qué hay en su casa 6 que tiene que ver con el trabajo el trabajo como servicio y bueno de paso si quiere profundizar también puede mirar su casa 2 a ver cómo generar los recursos pero esto ya sería más como la parte material no específicamente de la vocación y un poquito la casa opuesta a la 10 que es la 4 que por ahí es también la familia lo que uno el niño de uno y bueno como polaridad con la sociedad sería la 4 la niñez supongámosle resumido y la 10 lo social el mundo pues casa 10 casa 4 casa 6 y se casó la casa 2 y el ascendente y el ascendente ahí pueden encontrar información no siempre hay que mirar una sola cosa si es todo colaboran unas cosas con las otras no se puede mirar de manera aislada todo claro y eso hace que uno sea original porque si no todos los que tuviéramos un ascendente seríamos iguales o viviríamos las mismas experiencias pero justamente lo que da la originalidad de la persona es todo el mandala la carta astral es como un mandala y es perfecto que interesante que interesante Mercedes vamos con más preguntitas ya en estos últimos minutos del programa desde República Dominicana la cuestión que nos envía Norca Rosario dice lo siguiente ¿es cierto que han cambiado los signos por el cambio de rotación del eje y que ¿qué signo es ahora? ya nació el 23 de marzo bueno contesta primero a la primera pregunta y si acaso pues a la segunda sí hay una teoría que responde a lo que ella dice por la cual se incorporó una constelación que se llama Ofiuco pero el signo de Ofiuco sería como el 13 como el número 13 que otras astrologías por ejemplo la astrología maya se basa en el 13 y esta es una astrología que se basa en el 12 entonces bueno es complejo de explicar pero que investigue que busque el signo de Ofiuco pero Mercedes entonces entonces somos el signo que éramos o no esto me interesa somos lo que éramos o ya no nosotros seguimos tomando la astrología tradicional o sea yo no lo tomo pero si miro algunos no cambian pero hay un corrimiento de unos días en algunos signos por ejemplo Ofiuco no tengo ahora acá precisa a mano la fecha pero es en noviembre fin de noviembre creo que es entonces esto fue corriendo algunas Mercedes hemos dejado hemos dejado de verte hemos dejado de verte mira a ver si puedes tocar en la pantalla del teléfono ahora bueno ¿me pueden escuchar? sí escucharte si te escuchamos venga pues adelante porque quedan unos minutitos así que vamos a seguir así bueno sí ah no bueno decía que tratara de investigar esto de Ofiuco para decirle que ahí le van a aparecer todos los signos y las fechas corridas yo lo que hago es si hay un corrimiento le aviso a la persona para que lo tenga en cuenta pero no hay mucho más de Ofiuco y no hay no hay mucha información entonces como para que sepa que puede haber variado algo pero sigo haciendo la lectura clásica pues vamos ya Mercedes si te parece con la última pregunta una pregunta muy práctica que nos llega desde Perú de la mano de Cristina Martos dice ¿cómo canalizar de acuerdo a nuestro signo nuestras acciones diarias para poder vivir mejor? mira que interesante ¿podés repetirme por favor? ¿cómo canalizar nuestros signos? es ¿cómo canalizar de acuerdo a nuestros signos nuestras acciones diarias para poder vivir mejor? bueno yo creo que viendo cómo bajarlo a la realidad ¿no? o sea creo que es lo más importante ver si nos sirve justamente para 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 actuar para vivirlo en el presente creo que siempre lo más importante es el presente ¿no? entonces ¿cómo puedo canalizar? bueno según el signo pero estudiando cuál es el signo y viendo un poquito cómo yo a eso le doy forma la casa 4 es como uno le da forma y la luna es muy importante porque la luna o sea nos dan mucho trabajo las emociones y los vínculos todavía entonces ahí tiene mucho material investigando cómo es el mecanismo de su luna para bajar esto a su vida cotidiana y con la auto observación con verse con mirarse hacer una observación de sí misma y no solamente estar mirando al otro muy bien pues vamos a a continuar con otra pregunta como la que nos dejaba en este caso desde México cubana decía mi signo es cáncer qué me podrías decir sobre el signo de cáncer y también había por ahí una personita que preguntaba por el ascendente Leo que era Leo con ascendente Leo así algunas pinceladitas nos puedes dar de estos dos signos ya que nos preguntan bueno sí como no cáncer va a tratar seguramente temas de pertenencia va a vivir cosas que tengan que ver con pertenezco o no pertenezco me siento incluido o no estás conmigo o no estás conmigo es muy familiar es como si fuera el clan metafóricamente no es un signo de agua muy emocional que en sombra también puede acumular bronca pero también es muy nutritivo también puede representar está regido por la luna y tiene que ver con la madre cáncer es la infancia el niño la niña el inconsciente todo eso es cáncer y Leo en el ascendente claro es un poquito distinto ah bien si tengo el sol en Leo obviamente voy a ser como protagonista a lo mejor voy a querer ser protagonista un líder natural Leo aprende a medida que va creciendo en la conciencia aprende a a ser parte ¿no? y también sabe darle empieza sabe sabe lo que es la participación digamos ¿no? pero bueno donde está Leo es como que se ve en general tienen está regido por el sol tienen como mucha presencia y al tener en el ascendente Leo si tuviera otro signo le costaría esto porque el ascendente a veces nos da trabajo cuesta pero ella al tener el sol en Leo y su ascendente también en Leo bueno puede haber momentos sobre todo los primeros años de la vida o de la juventud que le cueste un poco porque Leo busca el aplauso necesita la aprobación de los otros ¿no? entonces va a estar presente digamos metafóricamente va a brillar pero si los otros lo aplauden o lo aprueban entonces lo que va haciendo como el viaje de la conciencia de Leo es aprender a a incorporar que el centro está en ella ¿no? más allá del aplauso y que no necesita el aplauso de nadie para conectarse digamos con su presencia con su centro oye Mercedes pues muchísimas gracias por toda por toda esta información tan valiosa tan valiosa que nos has facilitado creo que hemos aprendido muchísimo sobre astrología y es un mundo aparte que es muy curioso de estudiar y de seguir aprendiendo singularidades sobre nosotros así que pues muchísimas gracias por tu participación me gustaría que te despidieses de todos nosotros bueno lamento que esto este último ratito que se nos fue la imagen pido disculpas pero bueno agradezco muchísimo que hayamos podido resolver y haber concretado este encuentro agradezco a Mindalia a todos los que están ahí escuchando a los que van a escuchar también después la charla y bueno a disposición para seguir compartiendo el conocimiento y seguir evolucionando juntos gracias gracias a ti Mercedes de nuevo hasta muy prontito la magia de Mindalia ha hecho que por lo menos podamos dar el mensaje que es lo útil y lo valioso y nuestros espectadores nuestra querida familia está muy muy acostumbrada a tener paciencia con nosotros y a disfrutarnos en cualquier condición así que también gracias a vosotros por estar al otro lado por vuestra paciencia cariño y colaboración me gustaría antes de terminar recordar que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas dale un me gusta a este vídeo perdón o déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva y también si no lo estás te animo a que te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión debes saber que haciendo estos pequeños gestos vas a ayudarnos a nosotros a Mindalia por supuesto que sí pero también ayudas a la humanidad ¿por qué? porque vas a conseguir que todos estos vídeos tan valiosos lleguen a muchas más personas en todo el mundo por mi parte familia nada más hasta la próxima conexión de Mindalia en directo que será en un ratito adiós 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 adiós